El Grupo Empresarial de Acopio interviene en el Programa de Informatización de la Sociedad. A partir de la nueva política de comercialización, la OSDE se inserta en las nuevas formas de comercio electrónico de productos agropecuarios, implantando las pasarelas de cobros y pagos en zona y transfer móvil. Con presencia de cuentas y códigos QR en todas nuestras naves mayoristas, brindamos seguridad y rapidez en las transacciones, evitando los impagos y morosidad con clientes y proveedores. En la red de minoristas tenemos más de 200 mercados, puntos de venta, ventas a domicilio, biciagros y agromóviles en todo el territorio nacional, brindándole a los usuarios ventajas como el no uso de efectivo, rapidez y descuento comercial. Contamos con el personal capacitado, prestos a ofrecer nuestros servicios. Ahora al alcance de todos. Gracias. 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 Gracias.